Hola, buenas a todos familia, venimos a un nuevo capítulo, un capítulo más sensible en el que vamos a hablar sobre los temas principales, la delincuencia en nuestro país, línea ecuatorial, y como no, tengo a dos acompañantes, voy a tener a dos acompañantes que son compatriotas, son paisanos, son amigos, en el que cada uno damos nuestro punto de vista, va a ser un debate intenso, os aseguro que los tres tenemos puntos de vista diferentes y os agradecemos con claro cómo podemos solucionar este problema. Bueno familia, ya estamos aquí en el debate, a mi derecha tengo a Mario, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y a mi izquierda tengo a Eloy, ¿vale? Lo primero de todo Mario, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que bastante bien y agradecerte por traernos aquí, así que estoy bastante bien, todo frío, todo va a... Bien, cuéntanos un poquito, ¿dónde has nacido? Bueno, yo nací en Malabo, yo crecí en Malabo hasta los 15 años aproximadamente, ya con los 15 años me vine a España y directamente fui a un internado que se llama Armenteros, a Estudar, ya empezó a Salamanca, ¿no? Salamanca, sí. Y tú lo conoces, ¿no? Mití, pues no he estado, pero como se había estado. Muchos amigos que han coincidido ahí. Sí, sí, pues fue de Malabo, dos días en casa y directo al internado, a Salamanca. O sea, la verdad que bastante bien, me chocó bastante de salir de un sitio a otro, entonces encuentro nuevas costumbres, nueva gente y bueno, al final lo tengo que adaptar. Y ya pues hasta ahora que tengo 27 años, estoy viviendo aquí en Madrid, estudiando, trabajando también, en la universidad ya finalizando. O sea que bastante bien. ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando Derecho Laboral, Recursos Humanos. ¿Pero eso lo has estudiando porque te gusta o porque has tenido algún empuje familiar o...? Bueno, porque me gusta. Bueno, aparte, yo estoy estudiando en doble grado. Wow. Trabajo social y Recursos Humanos. Recursos Humanos es más bien porque, bueno, me gusta, me gusta muchísimo, sí, y trabajo social es por un compromiso ya muchísimo más personal. Que ya, pues más adelante os iré comentando de por qué trabajo social. Bien. Es lo que te toca. Queremos conocer un poquito dónde has nacido. Yo he nacido en Derevillín, me llamo Loifuga, para los que no me conocen. Nací en Derevillín en 1985, hace ya 37 años. Wow. Así que, como a mí me tenéis el abuelo aquí de los estudios, así que ahora mismo. Nací en Derevillín directamente, ya fui directamente a vivir también en Malabo. Soy malabiño de toda la vida, realmente me considero más de Malabo porque he pasado toda mi infancia ahí. A los 14 ya me vine a España. Y como venimos todos con la ilusión, sobre todo, de jugar al fútbol. Esa es mi principal ilusión. Empecé a jugar al fútbol de cadete aquí en un barrio, un equipo aquí en Torrejón también. Y hasta entonces me he dedicado al mundo del deporte. O sea, me gusta mucho el deporte. Ahora estoy descubriendo, estoy descubriendo ahora otro tipo de deporte, pero siempre realmente me enfoqué al fútbol. Llegué a jugar en primera división en Malta, aquí he jugado en tercera división. He llegado a jugar play-off para jugar a segunda B. Y nada, he estado bien en el mundo del fútbol. Ahora pues ya mi carrera ya me he retirado ya. Ahora tengo el nivel 3 también entrenador. Quiero dedicarme en un fútbol también a ser entrenador ya. Llego a una fundación en Guinea de trabajo con la Fundación Martínez Hermano. Y hacemos un campus benéfico todos los veranos. Pues para intentar ayudar a los chavales, intentar inculcarle otra perspectiva del mundo. O sea, que no solamente sea salir al colegio y a la calle. Pues tenemos que ir introduciendo cositas poco a poco que van entendiendo que los niños tienen que hacer actividades. Clase, deberes, actividades, la escolar, deporte, sobre todo mucho deporte siempre. Así que pues nada, estoy así un poquito metido en muchísimas cosas. Le doy clases de STEM también a las chicas. Soy un tipo que no para, no para, no para, no para. Bien, familia, soy mi familia, somos compatriotas. Queríamos un poco debatir sobre qué está pasando en nuestro país el tema de la delincuencia. ¿Qué opináis? Bueno, la verdad es que la situación es bastante lamentable. Todo lo que estamos viendo ahora y todo lo que hemos visto en los años anteriores. Es bastante lamentable. Sí que es cierto que los momentos cambian. Eso conlleva que la forma de pensar de los jóvenes también vaya o mejorando o empeorando. Entonces, bueno, como bien he dicho, es muy lamentable. Y lo que tenemos que buscar realmente es la solución. Más que buscar los culpables. Lo importante es buscar la solución, cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, una de las soluciones que ha dicho mi compañero aquí en Loi, que está introduciendo unos proyectos para ayudar a esos jóvenes. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. A pesar de lo lamentable que es la situación. Bueno, yo voy a adelantar un poquito. Yo pienso que todo surge a partir de la educación. Yo pienso que la educación es algo muy importante para que la gente sepa vivir en sociedad. Porque yo lo que me entiendo es que una persona, por el hambre que pase o por la necesidad, tenga que pegar, tenga que violar, tenga que hacer actos violentos para poder sobrevivir. Yo puedo entender estas situaciones, que es más complicado porque no hay trabajo, no hay una salida. Y te puede, pues, tener esos pensamientos tóxicos o esas ideas, ¿vale? Pero yo pienso que todo va en base a la educación. Educación de casa y educación del colegio. Una vez tienes eso, todo va más encaminado a que lo último, o ni siquiera lo último, sea el acto de violencia. Loi, ¿qué opinas? Yo realmente pienso que es un tema muy profundo de analizar, porque no es algo que tú digas, es esto o es esto. Es un tema muy largo. Pienso que vienen muchas cosas por detrás, vienen muchos peros, hay que encajar esto, 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 esto. Viene ya desde atrás muchísimas cosas. Ha dicho la educación, fundamental. La educación, pero es que, ¿cuál educación? ¿Quién les enseña esa educación? ¿Los padres? ¿Los profesores? ¿Los profesores que a día de hoy tampoco son de fiarse tampoco? O sea, es un drama, es mucho drama, la verdad. La educación es muy... No sé si la palabra es lamentable, pero es muy, muy penosa. Muy penosa, porque todos, aunque vine con 14 años, yo jugué en el Nou Camp, jugué ahí descalzo, ahí en barrio Los Ángeles. Yo jugué a muchos barrios, ahí a jugar. Yo también le pude pasar hambre después de salir de clase y no encontrar la comida. No es lo mismo. Yo ya soy una persona adulta, he venido aquí a Europa, he podido... Esto es la suerte, esto es la suerte de... Estoy aquí ahora mismo y absorbo información, absorbo la vida. Entiendo la vida de otra manera, porque yo voy a Guinea, les veo y creo que no entienden nada de la vida. ¿Por qué? Porque es un sitio tan pequeño que no, realmente no concibe nada de la vida. No, me levanto, voy al mercado, tal, aquí en un sitio pequeñito y realmente no saben. La educación, eso de pegar a los niños, eso no es educar a un niño. Un niño no se le puede, pero eso lo que hace es es cohibir a un niño a poder desarrollarse. En cuanto un niño piense que no puedo tocar eso porque me van a pegar, en vez de pensar que no puedo tocar eso porque X motivo, porque no es tuyo, porque se necesita... Porque solamente piensas que van a pegar ese miedo ya, ese niño al Equibes ya puede desarrollarse ya como persona. Yo digo que son muchísimos temas, tío, de verdad, es que son muchísimos temas. Y lo que digo, yo llego a Malabo, hablo con mis primos, porque yo soy de Lambert también, yo soy muy de Lambert. Hablo con mis primos y digo, tío, en verdad, me dais muchísima pena porque veo que no sabéis nada de la vida. No sabéis nada de la vida. Nosotros hemos tenido suerte de venir a Europa. Pero hay mucha gente que viene aquí también a Europa y no hace nada. Muchos amigos que... Para ti que no... porque ese es un tema muy... es un tema amplio. Efectivamente. Para ti... bueno, eso que también yo que me lo respondas. Para ti, ¿qué es no hacer nada? Lo contesto yo tranquilamente. Para mí, ¿qué es no hacer nada? Pues no hacer nada es venir aquí y, por ejemplo, lo que haces, por ejemplo, pues también, puede ser delinquir también, no estudiar, meterte en esto, irte de fiesta siempre, luego llega edad 1, 2, 3, 30, 35, 30, ya no tienes una edad, y a todo el mundo ya recurre otra vez a volver a Guinea. No, que hay petróleo, volvemos a Guinea. Al final, te vas sin nada. Vienes de aquí a Europa, volvés a Guinea, pero sin nada. No aportas nada, ni a tu familia, ni a tu país, no aportas nada. Ni a ti mismo. O sea, no aportas nada, pero que... Muchos se quejan de que esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero tú que vienes aquí a Europa, ¿qué haces cuando vuelves ahí? ¿Qué les das? ¿Qué demuestras? Nada. Pues para mí eso no es, eso es no hacer nada, por ejemplo. Bueno, me parece que en parte tienes razón, pero por otra parte es muy importante antes de... Muchas veces tenemos amigos y a veces salimos de fiesta, pero no terminamos de profundizar, no terminamos de conocer a nuestros amigos para saber qué es lo que hace que no estudie como tú. ¿Cuáles son los motivos para que él no se levante por la mañana para hacer deporte? Como tú, como yo, como él, ¿sabes? Cada persona es diferente. Yo tengo la motivación de levantarme todas las mañanas para hacer deporte, para estudiar, incluso salir de fiesta. ¿Sabes por qué? Porque yo hay ciertas cosas que las tengo cubiertas, yo tengo esa motivación. Porque yo ahora mismo puedo levantar, puedo comer lo que quiera, puedo hacer lo que yo quiera, ya tengo las necesidades cubiertas básicas. Una vez tenga las necesidades cubiertas, yo ya tengo motivación para hacer otras cosas. Pero hay gente, que tú has mencionado anteriormente, que esas necesidades no las tienen cubiertas. Y pueden estar aquí en España, pero no están en las mismas condiciones que tú. Sabemos cómo funcionan las cosas aquí en España. A veces si no tienes comunicación no puedes estudiar, no puedes trabajar. Pero solo por verle le vas a juzgar. A lo mejor ese chaval tiene las mismas ganas que tú, pero no tiene posibilidades. Y decide irse a su país a trabajar o a hacer algún proyecto y encuentro otra realidad. Y hay otros que vienen aquí, también estudian, hacen todo y no pueden. Entonces no le está el problema. Porque tenemos dos puntos. Los que según tú no hacen nada y los que sí hacen. Pero al final todos se encuentran en el mismo camino. Tú has estudiado, yo no he estudiado, nos hemos ido al guinea y los dos se están bebiendo cerveza en el bar. Un ejemplo ahí. Eso me parece muy bien tu punto, pero yo creo que eso también pasa aquí. Es decir, yo puedo haber estudiado, tú no puedes haber estudiado y estamos en el mismo punto. Porque estamos en paro o porque no hay nada. Pero eso no va a justificar una delincuencia. Eso no va a justificar que yo vaya a robar. Eso no va a justificar que yo tenga que violar. Entonces ahí ya no he sido de acuerdo contigo. ¿Sabes cuál? Porque necesidades básicas... Todos tenemos necesidades básicas. Y evidentemente tienes una parte de razón. Que es, hay gente que las tiene cubiertas, más aquí que en Guinea, perdón. Y hay otra gente que no. Pero para mí no puede ser una excusa o un motivo para tú realizar actos de violencia. Es donde yo abogo lo de la educación. Efectivamente. Pero la educación, ¿quién proporciona la educación? Que lo has mencionado. Puntos. Efectivamente. Es lo que estaba comentando. Yo me voy a enfocar en los padres. Que dan esa educación. Pero muchas veces los padres no tienen posibilidad de educar a sus hijos. Dime tú como una madre soltera con cinco hijos que está buscando el pan en los mercados. ¿Cómo educar a sus cinco hijos? Por mucho que quiera. No puede. No puede. Los hijos pierden valores. No sabe qué valores inculcar a esos hijos. Sabe lo que pasa. Y yo sé que lo que voy a decir va a molestar. Porque es algo que existe. Tenemos un problema. Y sigue pasando. Y yo pienso que es un problema de África. ¿Vale? El tema de los hijos. Aquí en Europa la gente no tiene hijos por un motivo. No puedo mantenerlos. No por la educación. No puedo mantenerlos. Efectivamente. Entonces, si tú no puedes mantener a tus hijos por tu situación económica en ese momento, ¿por qué tienes cinco hijos? Y ahora me salta la gente porque es así. Ah, es que eso no se puede controlar. Porque esa persona no haya podido, no haya tenido la posibilidad, su familia o lo que sea, para poder salir fuera, a Occidente, no significa que esa persona no pueda tener una educación o no pueda estar con una persona civilizada. Efectivamente. O sea, este problema es, vuelvo a lo digo, estar en la educación. Efectivamente. Porque aquí también la gente delinque y es un país occidental. Efectivamente, sí. Entonces, a partir de ahí, ¿qué estamos haciendo mal? Me incluyo. Ajá. Porque también soy parte de esto. Ajá. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que la educación, al día de hoy, ha avanzado. Hay que decirlo, en general. Ha avanzado. Yo creo que te avanza todo. Pero, sí, exacto. Y te voy a costar, permítemelo. Ha avanzado, pero porque todo avanza mal o bien. También, también depende del estatus de la familia mucho. Para que, porque ahora vemos que hay baby shower, los niños les hacen... Sí, que no es broma, que yo sigo mucho las redes sociales y veo cosas, veo cosas que modernizan, veo como los padres tratan mejor a los niños con fotos y cumpleaños. Son cosas que antes no era así. Antes no era así. Porque es lo que has comentado. La educación era el palo. Y yo nunca he estado... A mí, personalmente, lo digo directamente, a mí nunca me han pegado. O sea, mis padres... Hombre, un golpe a veces... Sí, pero cuando... Sí, eso sí. Pero lo que tú dices de que yo no... Yo nunca he tenido miedo a mis padres. Hay gente, amigos míos, que han tenido miedo a sus padres. Yo no lo entendía. Entonces, a partir de ahí, hay un problema. Amigos míos que me dicen, tío Eloy, no te vas a mentir, tío, ya ni soñaba, soñamos ya. Y me hizo mucha gracia y me llamó mucho la atención porque uno me dijo, dice Eloy, tú, nosotros ahora mismo no tenemos el típico sueño que estás en la playa o que viajas y tal. Todos los sueños son pesadillas. Ah, que si te persiguen, que si caes de un edificio... Y me hizo mucha gracia cuando me contó eso. En realidad, parece tontería, pero me hizo mucha gracia. La gente no pasa, la gente no pasa. Y me llamó mucho la atención. Me dijo, ahora solamente tomo pesadillas. No tengo un sueño bonito o una rubia, nada. En ningún sueño, de verdad, sueño solamente que si te caes de un edificio, que si te persiguen... Y me llamó mucha gracia, me hizo mucha... O sea, tuvo su gracia, su toque, pero... ¿Piensas un poquito y tal, claro? Sí, pues tienes razón, que la cosa está mal, que no tienes opciones y tal, pero... A fea llegamos donde te digo que no es justificable que este señor pase por ahí, que no tiene nada que ver contigo, que no ha hecho nada ni un mal a nadie, y tú vengas y le digas, oye, dame tu reloj. Y toma, por listo también llevas el machete. No sé, voy a... No voy a... Este chico ya puede pasarlo todo lo mal que quiera. Jamal le voy a justificar. Todo. Jamal me va a parecer bien que haga eso. A nadie. Y no me interesaría... Y cuando haya hecho eso, ya me interesa, ya no me interesa todo lo mal que lo ha pasado. A nadie, a nadie, a nadie le parece bien. Pero tú llegas a entender... No, no, no. Escúchame. No lo voy a entender. Escúchame. No lo voy a entender. No te he dicho nada. Escúchame. Cuando ya piensas con... No hay... Cuando ya piensas con... Tenemos que entender. No hay que entender. ¿Por qué hace eso? Porque tal, no lo voy a entender. Mira, la acción... La acción me parece mal. Pero yo puedo entender que el chico me diga, hostia, voy a robar. Ok. Yo lo entiendo. Me parece mal. Hasta ahí puedo llegar. Escúchame. Hasta ahí también puedo llegar. Eso es lo que él te ha dicho, es robar. Pero de ahí a machetear. Pero también puedo llegar. Yo te puedo entender que ayer robe. Pero ¿por qué en el momento que machetean, por qué no lo interpretamos de otra manera? ¿Por qué no lo interpretamos? En vez de... ¿Cómo voy a interpretar a violencia? O sea, ¿de qué manera...? Déjame, déjame que nos indica cómo interpretarlo. Interpretarlo en el sentido de, hostia, la violencia es mala. Vamos a tomar acción. Y sí, pero ojo, están llamando la atención. Hay un problema que lleva años y años atrás y hay que solucionarlo. Esta generación no es la única. Os puedo incitar muchísimos grupos que han estado en eso. Y hay chavales que han salido de esa mierda gracias a ellos mismos, lo que he dicho anteriormente, por su voluntad, por lo que sea. En Guinea, justo te lo voy a decir en medio de entrevista. ¿Entrevistaste a un chaval en tu programa? ¿Cómo te pareció? Yo creo que sabes de quién ha hablado. No me gustaría decir el nombre. Al final, yo creo que sé quién dices, ¿vale? Bien, un chico del barrio. Un chico del barrio, con aspiraciones, ¿verdad? Ese chico va a estar en mi grupo. Yo no te voy a decir qué hemos hecho en mi grupo, ni cómo nos movíamos. Es un amigo que yo hablo con él. Ahí está en mi grupo. Yo con él le vi en tu entrevista, conociendo su historia, me alegría demasiado. Y yo dije, hostia, este pibe está haciendo proyectos, está haciendo muchas cosas. Y como él, hay muchos más. Yo, el campo que hice este año, yo hablé luego con los padres y se los dije. Y yo hablé con los padres de que... Pero el problema es que no hay esas actividades. Pero a los padres les dije, mira, es importante, porque yo hice una charla a los padres y les hablé. Y yo, es importante que el niño esté ocupado. Yo puedo salir de clase, que haga los deberes, que haga una actividad. Luego, pues, puede tener un horario con sus amigos y ya más o menos ya le habéis quitado. A lo mejor cuatro, cuatro, nada más que por estar haciendo... Tontilla y así. Pues esas cuatro horas se los exprime, ya ves, tienes ocupado y ya le ayudas al niño. Para mí, es mi forma de verlo. Eloy, está bastante bien lo que estáis diciendo, pero nada por cortarte. Yo te aseguro que hay niños, esa estructura que me estás comentando, en general de ahí, lo hay. Tú has ido a Caracola cómo viven esos niños, qué estructura tiene. Yo te aseguro que esos niños de Caracolas, de... ¿cómo se llama? De Paraíso, esa estructura la tienen. ¿Los niños de machete son de Caracolas? ¿Cómo van a ser de Caracolas? Pues ahí está. No son de Caracolas. Pues la idea es que todos los niños, o los padres, porque nada de este mal en los padres, que los padres inculquen eso a los niños. ¿Tú te crees que un padre, una madre soltera, con cinco hijos, vamos a lo mismo? Vamos a dejar con una madre soltera con dos hijos, o con un hijo. Con un hijo, lo más. Vamos a dejarlo con un hijo, porque incluso con un hijo hacen esa delincuencia también. Vale, vale. ¿Tú te crees que cuando los padres, o una madre, o lo que sea, realmente se preocupa en que su hijo no hay leche, en que tiene que buscar agua para el hijo? ¿Tú te crees que en su pensamiento va a venir a hacer un horario que no mi hijo va a ser tal? Porque es que su mente está en otras cosas, si esa cosa no está en cubierta, vuelvo a lo mismo, no va a tener ese pensamiento de coger una libreta y decir, ok, a las 12 mi hijo tiene que estar en esto, a las 4 mi hijo en lo otro, a las 4 tengo que pagar una actividad para mi hijo. Pero es que no tienen esas posibilidades. Muchos padres quieren hacer eso, pero no pueden. Pero es que tú también lo pones en el peor sentido siempre. Una madre que tiene 4 hijos, a lo mejor tampoco es necesario, no tenemos por qué ponerlo en el peor siempre. No. Vamos a olvidar de lo peor de la madre que tiene, vamos a olvidar pensar en la madre que tiene un trabajo en el, en, en donde sea. Por eso es el trabajo de la madre. Ok. Ok. Y tienes dos hijos y eso lo puede permitir. Esa madre que haga eso. ¿Y lo hacen? No todos. ¿Y lo hacen? La mayoría. Yo vivía en Guinea, yo no tenía eso. Pero eso te he preguntado si conoces la policía de la gente que vive en Catacolas y en Paraíso. Mi familia hoy viene en Amper. Amper. Mi familia, escucha, mi familia es una familia que no es pobre. Te podemos permitir, no me puedo venir a España. Mi madre vivía aquí en España, pero estaba con mis tíos. Pero yo no, ninguno conozco a ninguna de mi familia que tuviese esa estructura. Oye, sales de clase, ya está tu comida. Bueno, la comida, a lo mejor te has llegado y vas a comprar tú la comida, incluso para que empiecen a cocinar. A lo mejor Guinea de antes, Guinea de ahora es diferente. Yo te aseguro que vas a Paraíso, vas a Caracolas. Hay padres que tienen esa estructura. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Pues, pues, hay un niño. Claro, un niño de Paraíso, no es el mismo niño que vive en Semua, son dos niños muy diferentes. De el mismo país. Pero es lo mismo, un chico de Vallecas, un niño de Vallecas aquí, un niño de Pozuelo. No es igual. No es igual. No es igual. Pero te aseguro, te aseguro. En Vallecas. Pero te aseguro que la estructura que está comentando hoy existe. En Vallecas. O sea, esa estructura existe. La estructura a ti te la dan. Y ya es trabajo del niño. Pero te la dan. El tema que estamos diciendo es que la estructura no existe. No la hay. Pero estamos hablando, estamos hablando en términos generales. Porque si nos metemos en Semua. Claro, porque no podemos ir punto o punto. Sí, efectivamente. Si nos metemos en Semua, ¿entiendes? Habrá cinco o tres familias que sí tienen eso. Pero todo el mundo de Semua no puede permitirse que el niño pueda estudiar, no pueda tomar un rompemuelas de merienda, y luego que pueda jugar a fútbol con sus amigos, y luego hasta ahora casar. No pueden hacer eso. A eso voy. A eso voy. Porque, o sea, no podemos comparar. Porque el de Vallecas, si comparamos... Por mucho que vive en Vallecas, ese de Vallecas cobra sus 1.200 euros al mes, y con esos 1.200 euros al mes ya se organiza. Ya puede comprar, ya puede pagar unas clases al niño, pero el de Semua es que no tiene. No cobra esos 1.200, no cobra ni 500.000. Ahí viene el problema. Porque de ser que el de Semua cobra sus 700.000, sus 1.000.000, lo que sea, a lo mejor no todos. Pero habrá 1, 2, 3 o 4 que sí van a tener esa estructura. O sea, que todo esto es culpa de la economía, entonces. Que no hay en la familia dinero. Yo considero que es culpa de la economía. Más en la actualidad, porque muchos jóvenes ya tenemos buenos pensamientos. Recuerda que en Guinea no necesitan 500 euros para vivir, ¿eh? Mucha gente y muchas familias viven con su arroz. Incluso yo comía arroz con plátano, que es un manjar. Para mí me encanta comerlo aquí. Yo he preparado mi arroz y plátanos, tú... Señor, de verdad, yo os aseguro que ese arroz que tú comías, que se comió, no sé si 5.000 de saco de arroz, te lo juro, que hay muchas familias que a día de hoy no pueden comprar ese saco de arroz. Vale, pero... Y ya no se limita el malabo, ¿eh? Y estamos en el embata también. Estamos en el bebé. Y ahora estamos hablando de malabo, de los machetes. Claro, por eso te estoy diciendo que lo principal, yo creo, de los machetes, proviene independientemente de la educación, de la situación económica, de la falta de educación de los padres... Muchos puntos. Son muchos puntos. Claro. Es lo que le ha comentado al principio. Claro. Bueno, para iniciar la entrevista, yo quiero que él hoy toque el tema de las redes sociales. Porque al final es un punto muy importante y quiero que él lo exprese de una manera que todos lo entendamos. Porque yo, por ejemplo, tengo un punto de vista, pero yo sé que el punto de vista que él tiene, él lo podría explicar mejor. Ok. Vale. Yo, todo estos días, pues yo soy una persona que sí, tenemos todos redes sociales, incluso yo cuando vi a Mario, pues lo vi en las redes sociales, todo lo que ya se ve en muchísimas cosas. Yo quiero tocar el tema de las redes sociales, porque la gente, la gente, no sé, me hace gracia porque son... Y la gente habla y comenta y dice cosas, creo que sin darle primero una vuelta a ver qué voy a decir o qué o qué, o cómo ve. La gente viene, no, a estos chicos, pues lo mejor es que se le corte una mano también, que dé ejemplo, no, que no sé qué, no, que también hay que matar. Oh, my God. Efectivamente. O sea, ¿cómo podéis hablar así? En redes sociales que ven mucha gente y que escuchen a uno decir que no. Lo mejor también que primero es que le corten un brazo, luego una peda para dar ejemplo. Habláis por hablar. De verdad, ¿eh? No, otros dicen, no, porque a ti no te ha pasado como te pase lo vas a ver. Todos nos han pasado cosas malas a todos. Se han pasado cosas malas. Hace seis años murió mi hermanito porque un señor iba con el móvil y les atropelló. Nunca desee que ese hombre le maten. Mi corazón no llega a ese punto. Y yo creo que la solución de que esos niños, esos chicos no hagan eso, no es cortar brazo a uno o que se dé ejemplos en la solución. La solución son muchos puntos estratégicos que hay y sobre todo tener claro que violencia con violencia no se soluciona nada. No, efectivamente. Pero para mí, mi punto de vista, ¿eh? Y yo no vengo aquí como que el que más sabe, y sí, seguro alguno me va a criticar que hable así. Claro, como no es de tu familia, no te han hecho esto a ti, tal. Yo lloro igualmente, aunque no sea de mi familia. Lloro por dentro ver a esos chavales hacer eso. Incluso me da miedo. Lloro y me da miedo, tío. Yo ir a mi país, haré mi campus, a las seis, siete, yo estaré en mi apartamento, que sé que no pueden pasar porque tenemos un aguacil y nadie puede entrar en mi recinto. A ver, así voy a vivir. Sí tengo miedo, y yo no quiero tener ese miedo cuando vaya mi país. Sí tengo miedo. Pero lloro por dentro, lloro por esos niños, lloro por mi país, y lloro por el futuro de mi país. Porque al final, ellos son el futuro, ahora somos nosotros, sobre todo somos nosotros los que tenemos el futuro de nuestro país, pero luego vienen ellos los más pequeños. Vienen los más pequeños, man. En relación a lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Yo creo que estoy igual, ¿no? Yo creo que ya está ahí, estamos todos de acuerdo. Pero yo quiero hacer ver para que veáis que realmente el guineano, nosotros, en términos generales, no queremos buscar la solución. Porque si realmente queremos solucionar esa situación, queremos lo mejor para nuestro país, no diríamos que corten el brazo a esos niños. Obviamente están haciendo el mal, y todos tenemos mucho miedo, y están haciendo el mal. Y por eso insisto. Que se les mate, perdón. Incluso dicen que se les mate. No, que se les mate. Claro, a mí me llena de todo. Quiero llorar al ver esos comentarios. Yo creo que lo que has comentado del tema de las redes sociales es muy grave. Es muy grave porque no entiendo cómo la gente puede querer tomar ese tipo de medidas. Todo lo que está sucediendo, tendríamos que salir todos y vernos de tal manera y decir, hostia, eso es una oportunidad para empezar a exigir las mejores condiciones que nos lo merecemos. Y no decir, vamos a cortar el brazo, vamos a asesinarlo, porque así no vamos a solucionar nada. Con todo lo que, repito, todo lo que está sucediendo actualmente, es una oportunidad para salir todos y exigir y poner, y decir, oye, las cosas van mal. Vamos a buscar mejores estrategias para que los jóvenes no tengan que coger machetes. Ya sea con la educación, la economía, lo que sea. Es lo mejor que podemos hacer, matándolos, no solucionamos nada. Yo creo que sí, ¿verdad? Está claro que el gobierno tiene que tomar medidas con esto. Y sí, pues es un cúmulo que todos tenemos que tomar medidas. Los chicos tienen que ser conscientes de lo que está pasando, nuestros padres, el gobierno también, todos nosotros, todo el país. Exacto, yo pienso que tiene que haber un trabajo de sensibilización. Pero eso empezamos desde los medios también de comunicación, pueden sensibilizar a los jóvenes, incluso los mismos jóvenes como nosotros, podemos sensibilizar a otros jóvenes. Los padres pueden ayudar a sensibilizar a otros padres para que intenten enfocar la educación de otra manera. Y los docentes, porque al final los docentes pasan mucho tiempo con los niños. O sea, eso es un punto muy importante. Efectivamente, y dar reconocimiento también a aquellos que han estado en esas situaciones y han tenido la voluntad de coger un buen camino. Sí, señor. Son gente que deberían hacerlos conocer en la sociedad, para que esos jóvenes que van creciendo digan, oye, Antonio estuvo en la delincuencia, cogió machete el tal día, pero hoy tiene su empresa, hoy ha estudiado. Y no porque su padre o lo que sea le ha ayudado, sino que lo ha buscado él mismo. Hay que hacer que la población conozca a esas personas, que han salido de la nada, que han estado en la calle y han conseguido todo. Como ejemplos a seguir. Efectivamente. Así que nada, chicos, ya habéis visto, audiencia, hemos tocado diferentes puntos. La idea era que cada uno diéramos nuestro punto de vista sobre cómo vemos la delincuencia, cómo se puede salir de ello, cómo se puede tener un buen camino, llevar a cabo un buen rumbo. Y nada, espero que os haya gustado la entrevista. Nos vemos en la próxima. Esto es Junior Filman.